bienvenidos amigos de design hunter el día de hoy vamos a platicar de una empresa mexicana de diseño de diseño de mobiliario y es una empresa mexicana también bastante joven o de jóvenes emprendedores empresarios y vamos a estar platicando acerca de una colaboración que se hizo para justamente presentar esta nueva colección de mobiliario y para ello estoy con diego linares que es uno de los socios fundadores de mesagua digo cuéntanos de qué se trata mesagua como es que empieza el proyecto muchas gracias david gracias por recibirnos ya mes agua nace porque mi socio y yo jugamos juntos desde hace muchísimo tiempo y yo estaba en una etapa en la que estaba empezando a pintar y a desarrollar esculturas y mis socios siendo arquitecto le hablé un día y le dije oye deberíamos colaborar y un día me habló él y me dijo ya sé qué vamos a hacer vamos a hacer muebles y desde ahí empezó mes agua y es lo que es ahorita se empezaste queriendo ser artista o sigue siendo artista todavía le doy pero sigue siendo artista no tienes el espíritu de estar creando y te juntas en este caso no con un arquitecto para darle vida al tema del mobiliario hay que recordar que en méxico se construye muchos muebles sobre todo en la parte de guadalajara y muchas fábricas donde se construye buen mobiliario generalmente se utiliza mucho la madera no la madera ha sido uno de los digamos de los materiales más socorridos a la hora de hacer piezas de mobiliario correcto pero ustedes se van a otra a otro tema que en realidad la parte medular la parte que soporta toda su colección tiene que ver con el fierro tiene que ver con el metal y con el hierro no porque porque elegir yo sé que trabajan con que trabajabas con hierro pero porque es decir vamos a poner como base que sea siempre en nuestras colecciones con hierro es muy cierto lo que dices muchas empresas de mobiliario usan como base la madera la madera es el representante de sus colecciones y desde el principio por la construcción y por querer hacer algo diferente y mucho más limpio creíamos y creemos todavía que el acero es el adecuado usar el metal como base de misión o sea son piezas que van a durar toda la vida no el tema del hierro no lo sea muy maleable no desde el punto de vista también pues escultórico porque también vemos que la línea tiene ese carácter tiene un carácter hasta cierto punto como fuerte al ser un material vamos el hierro pero es muy escultórico también si se ve muy simple muy delgado pero se ve pesado y pesa ya los cargue no pero desde el material es totalmente durable el acero puede durar toda la vida con buenos cuidados la pintura es electrostática que está es horneada en un horno y pues bueno es muy difícil que se desprenda o sea está pintado también para toda la vida y después el tema de bueno no puedes tener piezas solamente de de hierro no y en este caso han hecho una colaboración porque tiene un material que es una superficie sólida que tiene diferentes tipos de tonalidad de tonalidades no que vemos aquí atrás por ejemplo una es un granito es como un terrazo blanco no pero también estos terrazos grises no cómo es que cómo es que funcionan los materiales para los muebles de ustedes yo creo que funcionó perfecto siendo el material tan limpio y tan tan contrastable es muy fácil trabajar con la formaica la verdad estamos muy contentos con el resultado oye digo vamos a platicar con santiago con el arquitecto entonces junta pues alguien que tiene este espíritu de artista con un arquitecto y le dan vida a esta empresa que se llama mesa agua que ya está en su segunda colección y yo decía la 2.5 porque trae unos materiales novedosos con los que no habían trabajado pero vamos a platicar ahorita con santiago que nos cuente un poquito más de esta colaboración muchas gracias david y bueno hace un rato estaba platicando con diego linares y ahora tengo el placer de platicar con santiago sierra que es el socio de diego en el proyecto de mes agua santiago cuéntanos cómo fue esta colaboración entre mes agua y formaica digo antes que nada gracias por la invitación y esta colaboración en realidad surgió de como que una lluvia de ideas entre ustedes y nosotros para crear esta nueva serie donde utilizamos piezas que ya teníamos y también decidimos crear nuevas piezas para agregar a la serie para que no sean sólo las mismas sino que podamos explotar este material nuevo con nuestros muebles porque hoy en día en nuestra serie 2 estamos sujetos al recinto no que es esta piedra volcánica que no puedes conseguir en grandes formatos y con la formaica en realidad podemos explotar este esta dimensión a algo más grande no entonces esto nos ayuda mucho a explotar un poco nuestro diseño oye qué posibilidades te da el trabajar con materiales nuevos te abre un poquito el espectro de lo que se puede hacer para una siguiente colección por ejemplo sino 100% desde no conocemos bien bien el material entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a la fábrica y ver el potencial de este material que nosotros estábamos nada más pensando de ciertas dimensiones pero ya cuando vas a la fábrica y ves desde el cnc hasta las dimensiones de las placas desde cómo se juntan dos materiales ya es tienes un sinfín de posibilidades que no estabas pensando con los materiales que teníamos antes no entonces esta serie pues podemos crear todavía nuevas piezas este tenemos por ahí algunos elementos que vamos a incluir después que ya tenemos ahí en la cabeza entonces este un gran un gran hace tener este material porque es diferente no además el tema de el diseño siempre ha ido tiene que ir evolucionando no cuéntanos ahorita de qué está compuesta la colección más o menos qué piezas tienen hoy en día tenemos este y varios libreros tenemos este mesas chicas mesas de centro ya tenemos comedores que es una de nuestras nuevas la verdad nuestras cosas favoritas al hacer porque podemos ser comedores desde para seis personas hasta para 15 16 personas 17 personas entonces justo con este material que estamos trabajando hoy en día en esta nueva serie 2.5 como como le decías nos da una mayor libertad a tener cosas más grandes de ver diferentes despieces etcétera igual tenemos así como tenemos aquí atrás el bar tenemos escritorios porque justo por kobe todo el mundo quería un escritorio entonces no estaban pidiendo escritorio tras escritorio entonces nos adaptamos a eso ya hicimos nuevos escritorios muchas credenzas para para televisión también tenemos un poquito de todo y la verdad es que conforme nos la gente nos nos manda mensajes oye tienes este este producto no tienes este no entonces ya después de que nos lo piden muchas veces sabes que nos falta esto lo diseñamos y lo mandamos a venta oye cuál es el reto del diseñador a la hora de estar pensando en una pieza de mobiliario nueva que se busca que es lo que dices oye tengo que cumplir con estas expectativas este digo siempre depende depende del cliente no este lo que sí es no tenemos un cliente en específico entonces podemos buscar diferentes maneras de diseñar desde guiándonos por materiales guiándonos por por este diseños que vemos en otros lados que nos gustan mucho y desde viajes no entonces vas viendo diferentes cosas que aportan a tu diseño final y desde un vestido no te gusta un vestido y se me ocurre hacer una pieza así lo hacemos así entonces de repente hacemos un diseño que es muy diferente a lo que a lo que tenías pensado y esto me gusta mucho soy arquitecto y en arquitectura el cliente te pide un diseño final y siempre le entregas una casa no le puedes entregar cinco diferentes tipos aquí en el mobiliario es se te ocurre uno puedes hacer uno y si se te ocurrió el proceso dos más pues haces dos más y ya los tienes entonces puedes seguir explorando y explorando y explorando y ampliar esa magnitud de diferentes diseños en vez de sólo tener un diseño final oye te gustó la idea de trabajar con una marca como forma y que te gustó el cómo se ve los materiales con las piezas ustedes ya habían diseñado sí claro desde que nos dieron el muestrario y desde que fuimos a la fábrica para conocer este tipo de materiales nosotros ya podemos comparar la pintura que nosotros usamos porque usamos una pintura muy particular porque tiene textura y queríamos ver cómo se reflejaba con estos materiales no entonces vimos lo que era compatible con nuestros diseños con nuestra pintura y ahí logramos tener esta serie con piezas que seleccionamos en específico de formaica con nuestro diseño en realidad muchas de las piezas de diseño que yo veo al tener obviamente es hierro no hacer negras no de repente el granizo ahora que veo con esta superficie sólida me parecen productos muy masculinos y cuando veo de repente un librero en blanco no con la estructura en blanco y con un terrazo con blanco con estos puntitos que se convierte ahora en una pieza que no necesariamente es de ese carácter masculino no sino que se vuelve muy femenina la pieza no si es como este esta dualidad cruel a débil no tienes lo bueno y lo malo de diferentes maneras y justo tenemos eso que estamos explorando no sólo para una serie de personas sino para todo tipo no para que todo el mundo te compre para que a todo el mundo le guste y poner en contraste dos diferentes piezas ya seguramente en un futuro exploraremos con colores pero por ahora tenemos este negro y blanco muy buenísimo donde podemos comprar los productos de mes agua donde podemos ver más de lo que están haciendo pueden seguir no estar nuestras redes en mes agua mex en instagram y de ahí lo se pueden redireccionar a nuestra página que es mes agua punto mx y ahí tenemos todas nuestras piezas exhibidas fotos dimensiones y cualquier cosa nos mandan un mensajito a instagram y les contestamos muy rápido y bueno pues también invitarlos a que vayan a la página de forma y acá porque ahí tienen todo el catálogo completo de lo que son las superficies sólidas y bueno los diferentes materiales que ellos manejan igualmente vamos a poner toda la información aquí abajo para que puedan tener ese link directo y puedan encontrar al distribuidor más cercano para que pueda darles este gran catálogo que tiene esta marca tan importante que es forma y acá muchísimas gracias nosotros nos vemos la próxima vez en otro vídeo de design hunter